como están amigos de mis borregos les habla su amigo ramón sánchez mis amigos aquí ando con las borregas cargadas de nuevo ya como las pueden ver ya están cambiando ya junte esta que andaba ya con las flacas amigos y acabo de echar otra esta de en medio también la eché amigos esa de en medio la acabo de echar porque la veo que anda como apenas colgándose la obrita no estoy seguro no la no la tengo en mi registro de que esté cargada pero así me ha pasado de que a veces no veo que las agarre el borrego y por eso me gusta cuando las veo un poco así ya con la algún cambio mejor ayudarlas un poco amigos y este vídeo se se va a tratar de eso amigos de en los últimos 50 días de su de su preñez ayudarlas amigos ya que eso les va a ayudar a a tener un borrego dos borreguitos muy bonitos este es lo principal porque en el último en los últimos 40 50 días es cuando el borrego empieza el borreguito los borreguitos empiezan a formarse más bien entonces cuando empiezan ellos a hacer su sus órganos todo se empiezan a formar adentro amigos entonces muy bueno tenerles ayuda a las mamás tenerles buena buena comida como esta les estoy dando ya pura alfalfa nada de paja de trigo ni paja de avena pura alfalfa y en la tarde les doy una una fórmula poquito les doy poquito para para todas les voy a ir dando despacio despacio no es bueno darles una fórmula muy cargada en proteína amigos es una fórmula muy liviana en proteína más que nada para que simplemente estén llenando al al borreguito porque la borrega amigos si la tenemos mal comida lo que ella hace es a todo lo que se come posa no nutrirse ella primero y después a nutre al al embrión amigos al borreguito entonces qué pasa si no les damos buena comida al final han visto que los borreguitos están muy muy jodiditos crecen muy nacen muy chiquitos crecen muy despacio cuando destetamos tenemos unos destetes muy muy malos entonces eso es amigos desde el desde que están adentro en la borrega necesitamos ayudarlos y cómo nos vamos a ayudar ayudando a la mamá dándole buena buena comida y buena en buena forma amigos y en sus últimos 40 mínimos días amigos pero lo bueno es de 50 40 30 días mínimo mínimo 30 días ayudarlas muchas veces nos ha pasado de que queremos ayudarlas ya muy tarde y ya de nada sirve ya el efecto ya está formado mal ya nunca se nunca se formó bien por la razón de que nunca tuvo fuerza la mamá en ayudarlo ella simplemente se estaba manteniendo estaba haciendo ella por su por su cuerpo y no tuvo no tuvo tiempo de de ayudar al al borreguito amigos entonces esto es muy muy importante por esa razón debemos de apartarlas y darles darles una ayuda amigos y darles mejor comida de lo que estaban comiendo miren esta yo la acabo de apartar ahorita y ya yo para mí si está si está cargada miren la ubre como comienza a colgarse y la la sus cambios entonces esto es muy muy notorio y por eso muy bueno lo traigo otra que en la horita o en la tarde voy a por quinta la mañana estoy sacando un vídeo rápido aquí en la tarde voy a tratar de brincar la aquí ya que ya tiene sus 90 días 90 95 días de cargada y la veo muy flaquita es una una pancita cruzada de pancita negra entonces hay que ayudarlas amigos si queremos tener buenos buenos resultados en borreguitos hay que ayudarlas pero como les digo no hay que cargarlas de 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 fórmula ni mucha ni muy cargada en proteína hay que darles poquita amigos poquita para tenerlas a que estén ayudando a su feto y que estén ellas en buen en buen cuerpo en buena peso y ya de ahí les va a servir para los para los borreguitos esto les va a ayudar mucho y como les digo no hay que cargarles porque si les cargamos vamos a engordar las mucho también es malo muy gordas porque no dejan crecer al al feto necesitamos darles por esa razón poco a poca baja ya no darles casi lastre amigo yo de las tribunas estoy dando alfalfa que la alfalfa contiene todo contiene lastre contiene proteína y contiene todo entonces minerales y le estoy dando minerales también hay un desecho su comida es muy bueno que tengan minerales para el borreguito y como les estaba diciendo no hay que cargarlas de comida porque muchas veces no pues deja las las cargo de comida para ponerlas muy bonitas pero esto es malo amigos también por la razón de que se nos empiezan a engordar mucho se nos empiezan a obrar mucho a comenzar a se empiezan a alnechar y esto es muy malo porque se nos friegan de la de la ubre les pega más más títulos entonces hay que tenerlas normales una ubre no muy grande miren una ubre no muy grande pero bien bien llenitas que estén bien bien comiditas que comiencen a brillarles y ella después ya cuando cuando crían entonces si darles un cambio lentamente en una en una fórmula alta en proteína a alta en energía para que comiencen a juntar buen buenos calostros amigos y buena leche para los borreguitos y ya como los estuvimos ayudando en la panza en el vientre de la de la borrega y con una ayudita extra con buena leche y luego después comienzan a comer se van muy recio para los 90 días 80 90 días están los borregones entonces este vídeo es eso amigos hay que ayudarlas no hay que dejarlas nomás ahí al aventón a puro a puro lastre a pura comida que no tenga nutrientes hay que ayudarlas ya en sus últimos 50 días si amigos ayudarlas a los últimos 50 días mínimos a un antes de eso tenerlas ahí con buena comida simplemente pero vamos a notar eso amigos si las ayudamos vamos a notar que vamos a tener unos borreguitos muy bonitos vamos a hacer unos buenos destetes no vamos a tener borregos enfermos amigos no se nos van a enfermar los borreguitos por la razón de que tuvieron buena buen desarrollo adentro en el vientre de que todos sus órganos se les desarrollaron perfectos de que no hubo no tuvieron falta en nutrientes para nada si las tuvimos bien comidas todos los nutrientes que necesitan el feto los va a los va adquirir pero si las tenemos mal comidas amigos lo que va a pasar que el feto no se va a formar bien sus órganos van a estar muy débiles su tamañito va a ser muy pequeño muy livianitos cuando nazcan y esto va a tener repercusiones amigos a lo largo ya que después de que nazcan van a estar chicos no van a desarrollarse van a estar todos enfermos les pega diarrea ya que su estómago está muy muy mal nunca tuvo buen buena ayuda entonces todo esto amigos todo esto que si las ayudamos a con tiempo a las borregas todo esto les va a servir a los borreguitos y vamos a tener unos borreguitos muy saludables muy fuertes muy bonitos y muy buenos para para el desarrollo para la engorda para el crecimiento amigos todo todo va va coordinado desde que está la borrega cargada tenemos que ayudarla para tener buenos resultados yo antes no lo hacía amigos no sabía nada de esto pero cuando comencé a hacerlo amigos ustedes saben que ya les puse un vídeo por ahí que tenía muchas muertes gracias gracias a dios todo esto cambió y por qué cambió amigos porque comencé a ayudarlas y ya nace el borreguito muy fuerte y con toda la fuerza en su estómago y todo hay un todo no me ha ayudado amigos porque bueno amigos este es un vídeo para para decirles que ayuden a sus borregas darles una buena fórmula amigos un aunque sea si no tenemos una fórmula en que sea darles un poquito de granos hay que darles granos molidos granos rolados amigos es muy importante cuando están así cargadas no darles granos enteros y tratar de no no darles mucha muchos granos por la razón de que el grano se hinche y ellos ellas con su estómago te saben cuando una borrega está cargada que come mucho como se queja por la razón de que le está apretando sus órganos y andan batallando mucho muy bueno amigos gracias un saludo para todos y hasta el próximo que estén bien